Bueno, hoy estamos inaugurando una avenida en la cual se realizó el asfalto sobreempedrado, esta avenida troncal para la conectividad entre dos municipios importantes de la provincia de Misiones. Se llevó a cabo a través de la Dirección Provincial de Vialidad con equipos propios, en el cual son 3.700 metros de asfaltado. También se hicieron obras complementarias como ser la parte de alumbrado, la parte de señalización vertical, que son la cartelería y también la demarcación que es la pintura. Descomprime bastante el andar por la ruta 12, ¿no? Sí, así es. Es una zona de alto tránsito, además de brindar la conectividad a los vecinos de estos dos municipios, también aliviana el tránsito sobre la ruta nacional número 12. ¿Circulan muchos camiones? Sí, es una zona turística productiva y también tiene un establecimiento educativo, en el cual va a dar mayor seguridad también a todos los alumnos, ¿no? Dentro del plan de obra que se está ejecutando ahora, ¿qué es lo próximo, lo más inmediato? Bueno, estamos realizando asfaltados en el municipio del Dorado, estamos haciendo asfalto sobreempedrado en el municipio de Oberá también, llevamos a cabo el programa 100 puentes, hoy estamos ejecutando más de 22 puentes actualmente, así que llevamos una agenda importante en cuanto a ejecución de obras. Gracias.